Se trata de rimar y la plata a buscar Sonidos underground que en el antrón no va a escuchar Puro rompecuellos a la hora de sonar No somos profetas, no vengo a blasfemar Tampoco hablar de más, quiere la verdad La escupo en tu cara, la bar está alta, no la intentes bajar No me conocen porque nunca me vio en la plaza Yo andaba ganándome el respeto de la raza Bizner hoy bien hacha para la ganancia En este juego no hace falta arrogancia Cumplo mi palabra, dejo que las puertas abran Dicen las del cielo, ya las tengo bien cerradas Yo me cree brincándome las bardas Nunca volamos, no tuvimos alas Ponme The Chronic, Dr. Dre El mate de estos fecas ya no me pone a mí Intelecto Anunnaki avanzado para ti Porte exuberante y no hago tumbados Tumbados están mis ojos, siempre anestesiados Porque tengo combo dicen que soy un mafioso Porque tengo combo dicen que soy un mafioso Como yo no tengo y ya tu sabes más de uso Fabrico barras duras mami pa' que identifiquen Estoy en mi mejor momento, no más watch el filme Que fácil robé la escena hasta parece un clipper En el presente no soy Rick, soy la escala Richter Me aleje de algunos puntos sin que me salpiquen Prefiero quedarme solo y que todos me critiquen Fui dejando escuela perros para que se apliquen Y hoy la chuparían por fits pero lo hacen sus bitches Con la actitud de Killian, los anillos de Jordan La suerte con mis negros, un fate que lo haga Powell Me doy por bien servido, soy quien controla ahora Parecen dogs hambrientos, quieren robar mis obras 21 gramos en la mesa bastan pa' quitar la vida Ya estoy dentro del ruedo y no pienso emprender la huida La escuela no se dio, rompimos esa rutina Y tuve que aprender de mate pa' mover materia prima Adicto a la bebida y a andar soltando fuego Algunos tiran shout out al escuchar que sueno Otros siguen odiando pero están en mi terreno Y aquí se mueve más que hoy repartiendo el juego Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás celoso Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás celoso Como yo no tiene, ya tú eres hija, estás celoso Estoy dando cuenta de que soy un mafioso Me la mujer, estás celoso Estoy en la mujer, estás celoso Estoy en la mujer Estoy en la mujer Gracias por ver el video